Compañero, cuénteme, ¿qué es lo que está sucediendo en Cotopaxi? Bueno, han sido días bastante duros, no solamente en este año, sino más bien ya desde el 2018, pero los efectos más grotescos, más daninos lo hemos sentido desde el año anterior, a tal punto que nuestra gente ha centrado en su sobra por la presencia de personas extrañas a la parroquia Las Pampas y Palo Quemado. Y digo extrañas porque justamente la empresa minera, la empresa Atico Minin, en coordinación con la empresa La Plata, pues estamos atravesando un problema de identificación territorial bastante amplia, solamente en Cotopaxi tenemos 90 mil hectáreas de tierra concesionada a la gran minera y en ese intento de explotación, pues en efecto le ha tocado asumir este tiempo inicialmente a Las Pampas y Palo Quemado, donde la gente ha tenido serias controversias, hay un grupo privilegiado que la misma empresa ha utilizado para poder acceder a algunas cuestiones económicas, a tal punto que esa gente es la que está apoyando a la minería y pues obviamente está en contra de las personas, de las cientos de familias que están en contra también de la minería. Entonces, eso ha generado un conflicto interno entre las comunidades, porque se han logrado identificar como grupo de mineros y antimineros. Y claro, los antimineros vienen siendo el campesino, el agricultor, las damas de casa, los guaguas que están en las comunidades, los que defienden el territorio, los que defienden la economía local, lo que es mediante la agricultura, la producción de panela orgánica, ellos son los que están defendiendo la tierra. Y por otro lado, la gente que está en contra, pues es justamente la gente que está más en los centros parroquiales, en el caso de los que tienen los negocios de la comida, la gente que tiene de pronto una casa grande para alquilarse la misma empresa minera, son las personas que están accediendo o favoreciéndose de la minería. Así que esto ha generado un conflicto, una distorsión completamente grande y preocupante, puesto que estamos atravesando un problema más o menos como en la Amazonía. Nos recordemos un poco lo que pasó con el compañero Eduardo Mendúa, dirigente de la Conalle, que es el enfrentamiento entre familias, disfrutó de ese enfrentamiento, pues terminó falleciendo el compañero Eduardo, a tal punto que utilizaron armas de fuego, balas para poder quitarle la vida al compañero. Entonces, en este instante, en este tiempo, la misma situación se viene a replicar acá en Las Pampas y Palo Quemado y obviamente nuestra gente, más o menos hay 700 a 800 familias que estamos en el territorio y pues las personas que están buscando de alguna manera que acceda a la minería, son más o menos unas 70, 60 personas, que es un grupo totalmente minúsculo, donde obviamente seguimos en la lucha de poder frenar el intento de que la minería explote esos territorios. No está por demás también decirlo, que nuestras bondades de la tierra de Las Pampas y Palo Quemado está en la producción pecuaria, agrícola, producción de panela orgánica. Quisiera enfatizar también en el tema de la producción de panela, siendo Cotopaxi, Las Pampas y Palo Quemado, se encuentra la primera planta de procesadora de panela orgánica, donde cientos y cientos de toneladas de panela se está exportando a lo que es de Europa, a lo que es de Estados Unidos y ese tipo de realidades no se ha comentado a nivel nacional y pues toda esa producción se quiere aplacar, se quiere minimizar en función de la minería. Así que estamos firmes, estamos muy conscientes también de la gravedad de la situación, pero esa misma realidad pues nos ayuda a fortalecer para coger fuerzas y seguir defendiendo lo que es defendible pensando en la futura generación. Qué, no sé, qué bronca, pero a la vez qué tristeza porque la violencia llega, ¿no? Nos hacen pelear al interior, pelean y extraen minerales de la tierra. Pensando en un futuro, o sea, no sé, pensando de aquí a unos 10, 15 años, ¿cómo sería si la minera se queda en esas 90 hectáreas? ¿Cómo sería ese futuro? Bueno, aclarar que no son 90 hectáreas, son 90 mil hectáreas en toda la provincia de Cotopaxi, en los cantones de Sicchos, Pangua, La Maná y parte de Pujilí. Entonces, más o menos 2.300 hectáreas solamente están en la parroquia Las Pampas y Palo Quemado. Entonces, si vamos a pensar o a decir que de aquí en 15 años, ¿cómo estará el territorio luego de explotación minera? Hay que recordar también a la ciudadanía que existe un pasivo ambiental de 50 años atrás. Es decir, que 50 años atrás ya explotaron minas en ese territorio, en esa tierra y justamente un espacio, un sector de Palo Quemado, Las Pampas, se hace denominar las minas. ¿Por qué? Porque ahí están los residuos del basurero que las minas habían dejado en ese instante. Entonces, hay una deuda ambiental bastante amplia que no han podido subsanar hasta ahora, perdón. Y es absurdo que hoy por hoy la empresa minera que viene a introducirse de manera extraña en el territorio quiera subsanar 50 años atrás. Es decir, que 50 años en deuda que tiene el ambiente van a también comprometer 50 años después. Para que alguien quiera subsanar esos daños ambientales van a tener que transcurrir 150 años. Entonces, es justamente lo que queremos prevenir, es lo que justamente queremos alertar al pueblo ecuatoriano, a la provincia de Cotopaxi. Así que si me preguntan cómo está, pues no solamente vemos en 15 años. Vemos que en 150 años simplemente vamos a tener un desierto donde no podamos tener ni siquiera un animal. O sea, 90 mil hectáreas y lo que estamos viviendo ahorita es el comienzo de esa entrada de la minería. Sí, es la parte inicial, son las parroquias que inicialmente están golpeadas. Sin embargo, la identificación totalitaria de la provincia son 90 mil hectáreas. Así que si dejamos paso abierto a que simplemente la minera con argucias, con mentiras, con engaños, con dádivas económicas vengan a llegar a la gente, pues en lo posterior estarían llegando ya a Chuchilán, a Insiliví, a la parte de Zumbagua, bajando por Pílaló para rematar en lo que es La Habana. Y de ahí nuevamente subir a las parroquias rurales de Pangua y obviamente existen algunas parroquias identificadas de Pangua también. Así que los cantones y las parroquias deberíamos tomar conciencia y también exhortar, no solamente a los indígenas o campesinos, sino más bien a toda la ciudadanía en general donde nos servimos, tanto en la producción agrícola, producción pecuaria, consumo de panela y obviamente no solamente en la producción de la alimentación, sino también en líquido vital, en el ambiente sano que yo veo a corto plazo que estará muy complicada la situación. Y entonces, pensándole en un otro futuro, en un otro futuro donde la minera no entra, la minera se queda fuera, ¿cómo sería ese futuro? Bueno, habría que ver la realidad de los pampeños, de los compañeros de Palo Quemado, ¿no? Hace unos pocos días se tenía amaneceres llenos de aves, se tenía amaneceres llenos de cánticos, de alguna diversidad de aves. Una tranquilidad inmensa donde la gente siente la seguridad, la tranquilidad y la confianza de producir su tierra. Lastimosamente en estos días no han tenido ni paz, ni mucho menos tiempo para poder labrar la tierra y seguir cultivando. Entonces, esos efectos ya van a sentirse dentro de la ciudadanía, puesto que ya no hay alimento que se pueda trasladar desde las pampas o Palo Quemado hacia la ciudad. Así que más bien yo creo que si es que logramos impedir que esta situación lograra continuar, pues esa tranquilidad, esa paz, la que estoy comentando en este instante, pues se pueda tener a futura generación y no solamente es la paz, es los cientos y cientos de bondades que podríamos ofrecer al Ecuador entero al poder ofrecer un turismo comunitario sustentable y obviamente la producción agrícola en el tema de producción de panela se pueda difundir con mayor amplitud. Y creo que ahí sí necesitamos políticas públicas del Estado ecuatoriano para poder fortalecer lo que ya existe. No quererse inventar y mucho menos sacar los recursos que tienen los pampeños, los cotopaxenses, para beneficiar a empresas mineras que ni siquiera son del país. Muy bien compañero y más bien nosotros desde la ciudad, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que no está por demás sentir como un agricultor más, yo creo que la gente que está detrás también de pronto de un medio de comunicación, en una oficina, en un emprendimiento o en un negocio particular en la ciudad, no está por demás que exista el apoyo o el respaldo en los medios de comunicación, porque de pronto los medios de comunicación comunes, los que tienen difusión nacional, no comentan o no difunden lo que está pasando. Pero en lo que sí se puede difundir es en los medios comunitarios y los medios comunitarios sí pasan lo que es. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestra gente de atrás, el ciudadano de las ciudades que pueda justamente comentar, pueda también poner su voz de protesta, respaldar a los compañeros agricultores y yo creo que ese es el accionar más importante que puedan tener, porque los compañeros también en las comunidades están atentos a los medios de comunicación digital, hoy por hoy las plataformas digitales que tienen sí es un mecanismo de que puedan llegar a nuestra gente. Así que ese ha sido también el aliento que han tenido, a ver que están comentando, que están difundiendo, que están compartiendo y obviamente la solidaridad que han tenido nuestros hermanos en la ciudad ha sido importante en el tema de alimentación, nos han ayudado muchas compañeras y compañeros de la provincia. Hemos tenido alimentos no perecibles como es arroz, atún, entre otras cosas, que eso ha servido también para la alimentación de las cocinas comunes que hemos hecho al momento de defender el territorio. Compañero, más bien nosotros desde La Minga, un total respaldo a la defensa de la vida y a pensar que es posible, que la riqueza no está en esos minerales, que tenemos un solo planeta en donde vivir y que es hora de cuidarlo. Más bien, muchas gracias por contarnos de esta preocupación y cuente con el espacio de La Minga para lo que usted necesite. Listo, muchas gracias por el espacio, siempre estaremos firmes, no pensando en los indígenas, en los campesinos solamente, sino también en el humano que creo que es la parte esencial de la vida, la parte esencial para podernos también seguir garantizándonos a nosotros mismos y pues no terminemos extinguiéndonos como seres humanos. Así que, muchas gracias y agradecido por el espacio. Muchas gracias a usted y usted, amigo o amiga, anímese a comer sano, a comer local, que por ahí va la solución a estos problemas. Y seguimos con más Minga. Gracias. Gracias.